Y la universidad está cumpliendo 45 años, su aniversario número 45, y por eso hoy estamos aquí con el rector de la UNLAR, con quien tiene el desafío y la tarea de marcar los objetivos y dirigir a los equipos de trabajo que hacen que la universidad funcione. Graduado de universidad pública, docente de universidad pública, trabajador de universidad pública, hoy estamos con Fabián Calderón. Fabián, ¿cómo ves a la universidad hoy? ¿Cuáles son las cosas que le importan a la gente que viene todos los días aquí? Bueno, yo creo que a la comunidad universitaria de la UNLAR le interesan distintas cuestiones. Lo cotidiano, es decir, que las aulas estén en condiciones, que el parque esté en condiciones, que tengan horarios de clase y que se respeten esos horarios de clase, que pueda tener la información adecuada, que se resuelvan sus trámites en forma adecuada, rápida y ágil, y además que pueda tener esta posibilidad de entrar en diálogo con otros, con sus pares, que puedan sentir y experimentar la libertad de lo que hoy significa este proceso nuevo que vivimos en la universidad. Es decir, que se respeten las libertades de cátedra, los derechos de los estudiantes, docentes, no docentes y graduados, que estas libertades significan una oportunidad para todos los que hoy transitamos los pasillos de nuestra universidad, en todas las sedes y delegaciones, pero también significan oportunidades y desafíos nuevos para fortalecer la verdadera democracia que necesitamos avanzar y consolidar a lo largo de estos años y que signifique también la posibilidad de que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes puedan tener esta posibilidad de insertarse en un mercado laboral, en una organización, puedan sentir la posibilidad de innovar, de crear. Estas son las posibilidades de hoy, de estas libertades que hemos conquistado, pero que también tenemos que seguir fortaleciendo entre todos, porque también son decisiones que tenemos que asumir. Es importante, digamos, te escucho hablar y pienso en cuando decís libertades y esto de la construcción colectiva, digamos, cómo se trabaja desde ese lugar, cuál es el rol y cuál es la importancia que toman y que adquieren cada uno de los actores hoy en la UNAR. Bueno, nosotros venimos de una cultura institucional donde siempre, durante muchos años, se fortaleció la idea de que todo bajaba del rectorado. Toda decisión y toda mirada de realización y de consolidación material de la universidad de propuestas, de ideas, de presupuestos y proyectos, era sólo una decisión y una realidad desde el rectorado, desde el segundo piso del rectorado. Hoy la realidad es distinta y nos tenemos que asumir verdaderamente como constructores, verdaderamente con una oportunidad que tenemos de construir procesos desde abajo hacia arriba. ¿Esto qué significa? Que todos tenemos que asumir que tenemos una responsabilidad. El que viene temprano a limpiar la universidad, el que está en el aula, el docente, el administrativo que está en una oficina, el decano, el delegado, el vicerector, los secretarios, todos tenemos hoy una gran responsabilidad y una oportunidad para tomar decisiones, para garantizar una universidad abierta, plural, distinta, inclusiva y que resuelva los problemas que también tenemos en nuestra universidad. Y después está la otra dimensión, que significa quienes tenemos la gran responsabilidad de seguir exigiendo mayor presupuesto, porque mayor presupuesto para la universidad significa más becas para estudiantes, mejores comedor, más comedor en el interior, más posibilidades de traslado de los estudiantes a jornadas, encuentros, más becas e incentivos para docentes, para graduados. Por eso es que peleamos y tenemos esta definición de pelear por mayor presupuesto. Bueno, y aquí viene la otra pregunta, digamos, ¿cómo está hoy posicionada la UNLAR en este contexto nacional y en esta mesa de diálogo que tienen, digamos, entre todos los rectores y con el Ministerio de Educación? Bueno, yo creo que estamos en un gran momento institucional. La participación de nuestra universidad en el Comité Ejecutivo del SIN, la participación en distintos espacios de participación donde estamos adquiriendo responsabilidades, vamos asumiendo responsabilidades en congresos, en jornadas, en asociaciones, en comisiones. Abre las puertas para que podamos ser escuchados. Porque aquí también es importante que en un país federal, el sistema universitario, que es un sistema muy federal donde puede dar cuenta de las realidades educativas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, es importante que se entienda por qué nuestra universidad, que está ubicada en territorios donde vemos que son territorios de precariedad, de pobreza, de dificultad, donde cuesta constituir y consolidar el recurso humano, la infraestructura. Es importante que se entiendan por qué nosotros reclamamos mayor presupuesto. ¿Por qué es justo? Porque tiene que ver con los derechos, tiene que ver con las luchas que hemos llevado adelante de la universidad. Y eso es lo que nosotros exigimos también a nivel nacional. Que se nos escuche, que se nos entienda que es una universidad que tiene hoy un gran potencial en sus jóvenes, en sus institutos, en sus docentes, y que todos los días los demostramos a pesar de las adversidades que encontramos, a pesar de esas dificultades que hoy tenemos a nivel presupuestario y a nivel académico y institucional. Bueno, y aquí surge también el tema de la universidad pública, ¿no? Porque es como que está naturalizado. Decimos universidad pública y muchas veces no somos conscientes de qué implica una universidad pública, ¿no? Vos siempre defendés este concepto de universidad porque has estudiado en una universidad pública, bueno, trabajas aquí desde hace muchos años, pero ¿por qué es tan importante defenderla? Bueno, es importante defender porque es la universidad pública marca horizontes, genera oportunidades, transforma individualmente y transforma colectivamente los pueblos, los territorios, a cada uno de nosotros que venimos en busca de un título, de grado, de posgrado. Allí está la expectativa que tenemos para que eso nos genere una posibilidad nueva en nuestras vidas. Pero también es cierto que la universidad pública al abrirse, al ampliar su panorama, genera también horizontes y expectativas en las organizaciones. O sea, cuando nosotros decimos hemos abierto los portones de la universidad, no es para que nosotros vamos hacia la comunidad, es para que la comunidad llegue, es para que los problemas que tenemos en nuestra población estén presentes en nuestras aulas, es para que nuestros jóvenes estudien y dimensionen la problemática a partir de ese conocimiento como bien público, dimensionen la problemática que tenemos en nuestro territorio y puedan insertarse luego para dar respuestas, soluciones a esos problemas que tenemos. Por eso es importante la universidad pública, porque es la que brinda esas posibilidades de formar un recurso humano que luego con ese conocimiento, con esos saberes, con esa construcción en un instituto, en un laboratorio, va a poder poner en práctica en las organizaciones más próximas que tenemos en nuestra localidad. Por eso es que defendemos y por eso también que tenemos un gran desafío, para que se vea todo lo que hacemos aquí adentro y que lo hacemos justamente pensando en lo que tenemos que devolverle a la sociedad, que son respuestas a las problemáticas que viven todos los días. Y hablando de las problemáticas de todos los días, no podemos dejar de tocar el tema de las sedes y delegaciones de la universidad, que tiene como su llegada a las zonas más alejadas de las urbes, de los centros urbanos y que tiene también una mirada, digamos, respecto al trabajo territorial. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo se está trabajando en las sedes y delegaciones? Bueno, yo creo que ahí vemos todo un gran potencial en la comunidad educativa de la UNLAR, en las sedes y delegaciones. Creo que los jóvenes que se acercan a esta sede, como también se acercan aquí a la capital, son jóvenes que vienen de sectores populares. Son primeros graduados en sus familias. Uno ve cómo las familias acompañan, cómo las instituciones tienen una expectativa de ese joven que está en la universidad y al cual acompañan institucionalmente. Por eso es importante que la UNLAR en las sedes y delegaciones se piense trabajando con los referentes locales, con los gobiernos locales, con los referentes de las distintas organizaciones sociales, culturales, religiosas, con los pequeños productores, con las cooperativas. Es importante que la UNLAR abra y dialogue con todos esos sectores, porque también es la posibilidad que nosotros tenemos de resolver problemas de larga data en los llanos, en el Valle de Bermejo, en la zona de Arauco. Digo, allí hay también una necesidad de abrir la universidad para sentar y lograr mesas de trabajo que nos permita acompañarnos mutuamente y que nos permita ver cómo la posibilidad de que un joven de esa localidad se gradúe es la posibilidad de que la comunidad tiene de avanzar, de crecer, de progresar y de desarrollarse integralmente. Entonces, por eso es importante que entre todos la sintamos como propia la universidad, que es la universidad del pueblo, de sus comunidades, de sus organizaciones, porque es el único modo nosotros que entendemos de pensar esta universidad para los nuevos tiempos. Una universidad vinculada, comprometida, solidaria, pero también que se hace cargo de las situaciones que vive su gente, de la cual está dentro de la universidad pública. Bueno, la última, sí, si podrías resumir en una idea, una idea concreta, fuerte. ¿Cómo te gustaría ver a la universidad en unos años más? Bueno, yo creo que a nosotros nos gustaría, estamos trabajando muy fuerte para ver una universidad consolidada, fortalecida, que respete los derechos de los trabajadores, con un estatuto que se adecue a los nuevos tiempos en los que se viene, una universidad del debate, de la transparencia, del sinceramiento del proyecto de universidad que queremos consolidar, una universidad que logre en sus pasillos el clima de encuentro, de discusión, de consensos y de debates, y también de disensos, porque eso es importante. Y una universidad que se caracterice por la pluralidad de voces y que se caracterice también porque propone a nivel nacional ideas, proyectos y propuestas que muy pocas universidades se animan a discutir, a hablar y a consolidar. Esa creo que es la universidad a la que todos soñamos y en la que todos anhelamos para seguir siendo parte de esta universidad pública, gratuita e inclusiva y que brinde oportunidades a todos los miembros de la comunidad universitaria. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos con el último bloque.